muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes quien ha de recordaros como siempre que ya tenemos un canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog de tres recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon fantástico pack de dos lámparas por tan sólo 21 euritos en 20 50 vemos en pantalla por 40 99 pero aplicando el cupón descuento que tenemos aquí pues nos quedará a mitad de precio un precio muy bueno la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto el resto características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo llevará hasta aquí tenemos donde pondrá añadida cesta a comprar ya añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós